Los derechos de las minorías. Fíjense ustedes, en las democracias más maduras, obviamente gana el que tiene la elección mayoritaria, pero las mejores democracias son las que le saben dar sus espacios y respetan los derechos de las minorías, de los que no ganaron. Tener una mayoría no te da bajo ninguna circunstancia el derecho de ignorar a todos los demás, al contrario, te impone la nueva responsabilidad de velar por los derechos de las minorías, ese es el sentido real de la democracia. Y aquí me parece que tampoco hemos entendido cabalmente este concepto. Alguien gana y piensa que es el dueño absoluto de la tienda, no es así. Las minorías tienen, tenemos derechos y necesitamos generar nuevas instituciones para darle cabida a la participación ciudadana. También alguno de los compañeros de la prensa me preguntaba que si no me pensaba yo afiliar a algún partido político. Le dije que no, que yo prefería, como la inmensa mayoría de los mexicanos, estar del lado de la sociedad civil. Ahí me siento muy a gusto. Entiendo que los partidos son necesarios en una democracia, pero no son lo único dentro de la democracia. La sociedad civil, por supuesto, que juega un papel importante en la democracia y necesitamos abrir espacios de participación ciudadana. Hoy en día, una de las partes más sensibles de las democracias, aún las más avanzadas en Europa, la misma democracia norteamericana, que es una democracia bastante madura, tienen el grave problema de no saber qué hacer con la participación ciudadana. Muchos ciudadanos no se sienten representados en sus congresos y en sus parlamentos. Otros sí, porque hay diputados y hay senadores que están atentos a las necesidades de sus bases sociales. Esos son los verdaderos representantes. Pero hay otros que no. Hay otros que no atienden las necesidades de sus bases sociales y, en consecuencia, sus bases sociales no se sienten representadas. ¿Qué hacemos con esa participación ciudadana que hoy, gracias a la tecnología, tiene una capacidad de movilización extraordinaria? La participación ciudadana ha hecho caer gobiernos por el simple hecho de que estos no han sido sensibles a sus voces y a sus necesidades. Ahí está la primavera árabe. No hubo ningún partido político que mediara. La ciudadanía se organizó a través de las redes sociales, se convocó en una de las principales plazas del Cairo y ahí empezó un movimiento social que acabó con ese gobierno autoritario. Necesitamos, dentro de las democracias, saber cómo canalizar la participación social, porque va a seguir, la participación social va a seguir incrementándose conforme la tecnología siga aumentando. Y hoy, a través de estas redes sociales, la capacidad que tiene, de pronto, la sociedad civil organizada es formidable. Es una fuerza novedosa que ahí está y tenemos que saber hacer un uso inteligente y racional de esa fuerza. Y por eso, nuestras democracias necesitan modernizarse, generar el tipo de instituciones que hoy no tenemos, instituciones que le permitan a esa participación ciudadana expresarse de manera más directa y más cabal.